Mi nombre es Leonardo Hernández Domínguez, soy originario de Jalapa, nacido en una aldea del municipio de Mataquescuintla, tengo 35 años de edad, soy unido pero a la vez estoy casado, ya me considero estar casado por tener 5 hijos de familia con mi esposa, entonces yo considero que es la fortuna más grande que Dios me ha regalado. Él es Don Leo, como es conocido, es padre de 5 hijos a los que ha mantenido con su trabajo como conserje. Es un buen hombre, trabajador, no tiene ningún vicio y se preocupa por su familia, más que todo es muy preocupado en su familia, pues que todo esté bien, que no nos falte nada, siempre ha sido así desde que nos conocimos. El lunes 20 de enero salió de casa para hacer los pagos de colegiatura sin imaginar el giro que daría su vida aquella mañana. Salgo del banco y me vengo de regreso, me crucé de allá de ahí por ahí un lugar que llaman La Sercha, me crucé la cuadra esa a la siguiente cuadra, escuché como que una metralladora de cohetes sonaba así drástico, ¿verdad? De repente, entre toda esa cosa así, sentí que alguien me metió una gran pedrada en mi rodilla. Ahí no hay fuerza, ahí no hay fuerza porque de una vez me vine al suelo. Cuando yo sentí un chorro de sangre me salía así entre mi pantalón y yo ya realmente estaba herido, ¿verdad? Llegan los bomberos y bueno, el herido que era llora y a la ambulancia. Vi un atardecer hermoso en la subida de ahí del campo Marte, un sol brillante y decía yo, Diosito, si ya es mi hora a llegada, pues en tus manos encomiendo mi espíritu y mi alma y voy consciente. Me impresionó mucho, sí, lloré porque, o sea, fue algo de que yo no, como les digo yo a ellos, yo con quien cuento es con él, ¿verdad? Entonces para mí fue duro porque digo yo, o sea, fue algo tan inesperado que yo no me esperaba esto. Una intervención quirúrgica urgente fue necesaria para reconstruirle la rótula, reposo y un par de muletas son necesarias durante algunos meses, por lo que su trabajo de conserje en la Universidad Rafael Andíbar quedó suspendido. Para 15 años, perdón, voy de trabajar de conserje dentro de la Universidad Rafael Andíbar y he tratado la manera de que el espíritu, el afecto a las personas sea sincero, que sea con el corazón, con el sentimiento, pero de aquella sinceridad, aquel respeto y aquel valor que se merece cada persona. Jimena, la infiesta estudiante de comunicación y quien conoce a don Leo desde hace dos años, al enterarse del incidente decidió no quedarse de brazos cruzados. Entonces cuenta historias para que las personas salgan adelante, así, entonces su carácter es muy alegre, muy baracho. Le pedí a unos amigos que me acompañaran y ellos me dijeron como, bueno, vamos, y que no sé qué. Y vinimos aquí y yo le dije, mire, lo puedo ayudar en algo, como, pues, que necesita. Y él me dijo, así como, no quiero pedir nada, pero solo si usted en serio desea ayudarme, le pido por favor que me ayude con los útiles de mis hijos, que es lo único que necesito pagar porque después tengo que pagar los libros y tengo que pagar un montón de cosas y no creo que salga al mes. Los cuadernos así, más baratos, no compré tantas cosas, sino que solo así. Entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer. Compañeros universitarios se han unido para visitar a la familia Hernández Vivares, reuniendo víveres y útiles escolares. El apoyo de su familia y quienes aprecian a don Leo han sido fundamentales para ayudarlo a superar la crisis de no poder movilizarse como antes. Todas las partes del cuerpo sirven, desde una uña, desde un bigote, por decirle así. Todo sirve, todo sirve. Entonces yo me siento incapaz porque mi esposa está a la orden del día conmigo, ella me está viendo si me duele la canilla, si me duele el pie, los dedos, y ella siempre está ahí al pendiente como lo son mis hijos, ¿verdad? Cualquier cosa que yo me voy a levantar, ellos están ahí, papito, ¿le duele algo? Ahora el padre de 35 años espera poder agradecer a quienes le han apoyado y animar con su ejemplo a quienes pasan por una situación tan traumática. El sueño más grande que tengo realmente es escribir una canción para toda la gente que me tiene ese gran aprecio, ese gran valor, y así demostrarles que realmente para mí en especial toda la gente que me tiene ese gran aprecio, rendirles ese gran homenaje escribiéndoles esta sagrada canción, yo considero que sí lo voy a lograr. ¡Gracias!